Una pieza de la imprimante no funciona más. El fabricante dirige Marcos hacia el servicio de la prevención. Por precio, una impresora que tiene mucha más velocidad de impresión. Yo te aconsejaría que miras las impresoras nuevas. Así que sin duda yo me compraría una nueva. Ce n'est nullamente una coincidencia si los vendeurs sugieren todos de comprar una nueva imprimante. Si él acepta, Marcos deviendrá una víctima de más de la obsolescencia programada. El mecanismo secreto situado al corazón de nuestra sociedad de consumación. Nuestro objetivo en la vida es de consumir a crédito, de emprunter de l'argent para achar cosas que no necesitamos. Nos vivimos en una sociedad dominada por una economía de crecimiento donde la lógica es no crecer para satisfacer los necesarios, sino crecer para crecer. En una sociedad de crecimiento, cuando no hay crecimiento, es catastrófico. Si el consumidor no compra, no hay más crecimiento. El plan de obsolescencia, el deseo de la parte del consumidor de ownar algo un poco más nuevo, un poco más más que es necesario. Este film revela cómo la obsolescencia programada détermina nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes comenzaron a raccourcir la duración de vida de los productos para aumentar la demanda del consumidor. Entonces decidieron, entonces, de reducir la duración de vida a 1000 horas. Nos descubrirán cómo los diseñadores y los ingenieros han sido contraintes a adoptar de nuevas valores y nuevos objetivos. Los fabricantes, 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 los fabricantes. ¡Gracias!